Y el DJ que lo conoce toca el himno de la clase para Diego, la canción muestra se habla, y la baila, y la goza, y la canta. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la clase para Diego, la canción muestra se habla, y la baila, y la goza, y la canta.